Las miserias materiales se recuperan. El problema es la miseria moral. El problema es el alma entristecida del pueblo colombiano. El problema es que la gente ha perdido el norte de su vida y que se siente al garete. Se siente perseguida por unas fuerzas oscuras que la dominan, que la sobrecogen, que la superan. Miren ustedes que veníamos hablando de la masacre nuestra de cada día y en este fin de semana fueron dos masacres horrorosos. Una en Betania, Antioquia, con ocho muertos, cosecheros, recogedores de café y otra con cinco muertos en Argelia, Cauca. Desde luego muertos originados en la maldita lucha por el narcotráfico. Y entonces uno se pregunta ¿por qué? ¿Por qué matan a la gente? ¿Por qué le quitan la vida a la gente? La vida no vale nada, decíamos al comenzar este programa. ¿Y vale acaso lo que un celular o una bicicleta o un carro? A la gente la matan. La impunidad contribuye a que maten a la gente porque el que mata no tiene ante sí el espectro de un castigo ejemplar y duro que caiga sobre él, sino que las posibilidades de superar cualquier castigo son inmensas. Cuando hay más del 90% de impunidad, los bandidos se le apuntan al 90% y le temen muy poco al 5% o al 8% o al 10% de castigo. Castigo que además se impone en condiciones lamentables, en unas cárceles donde no hay una política carcelaria adecuada, donde no hay una forma de recuperación del alma del condenado. Porque hay que castigarlo, claro, hay que castigar al que viola la ley, al que afecta los derechos de los demás, pero en condiciones tales que permitan la recuperación de Salma. Nos decía alguien, no sabemos si con razón o con ella, que el hacinamiento carcelario bajó al 21% y no es porque se haya construido una nueva cárcel, porque no se ha construido ninguna. El último ministro de justicia que construyó cárceles fue el doctor Sabas Pretelli y de entonces para acá, nada, absolutamente nada. Entonces, ¿por qué baja el hacinamiento carcelario? Porque la gente, los que están condenados o los que están en proceso, se van para su casa, se van para la calle. ¿Qué personas estamos sacando a la calle? ¿Personas recuperadas? ¿Personas que tengan otra visión de la vida? ¿Personas que hayan trabajado y tengan algún recurso económico disponible para vivir en libertad? ¿O personas desesperadas, enloquecidas de dolor y de rabia contra una sociedad que los maltrata? No hay política carcelaria. No hay en Colombia tranquilidad, defensa y seguridad para nadie. Como decíamos, la vida no vale nada. La vida en el campo es un azar, es un albur. La seguridad desapareció del horizonte de los colombianos. Nosotros estamos en plena época de inseguridad, causada por un narcotráfico que es dominante y que es triunfador. Y esto afecta el alma de los colombianos. Los afecta saber que quien manda en Colombia es el narcotráfico. Veíamos cómo hace muy pocos días moría el loco Iván en un enfrentamiento en Venezuela que nunca se supo por qué. ¿Por qué? Porque en Venezuela las FARC son los amigos del régimen, los amigos de Nicolás Maduro, los amigos del cartel de los soles. Entonces, ¿por qué los mataron? No se ha podido averiguar y tal vez no se sepa nunca, como no se sabrá nunca, cómo fue la muerte de jabón allá mismo en Venezuela. Lo cierto es que el narcotráfico manda. Que las sumas que el narcotráfico le entrega a la economía colombiana, de dinero fácil, de dinero mal habido, de dinero corrupto, trastornan todo el orden normal de la economía. El dólar debiera estar mucho más caro, exportar debiera ser mejor negocio o negocio posible. No estamos exportando nada en la verdad y el resultado es el que estamos viendo. El narcotráfico es dueño de Colombia. Como se hicieron dueñas de Colombia las famosas consultas promovidas y dirigidas de la Corte Constitucional, las consultas. Para todo hay una consulta. Y eso, que no nos han metido todavía el gol de Escazú, donde las consultas ya no las pedirán. Las ONGs, llamémoslas así, colombianas, es decir, los grupos de bandidos colombianos que piden una consulta para impedir que se construyan carreteras y caminos y puentes y para impedir que haya exploraciones petroleras y que haya siembras masivas de ciertos productos legítimos, sino que ya estaremos con Escazú en manos de las ONG internacionales, del señor Soros, de los bandidos, de todo el mundo que vendrán a Colombia para hacer de las suyas y para acabar de dañar el alma nacional. No tenemos un espíritu exportador, no tenemos sentido de competencia, estamos rendidos ante los productos internacionales y no tenemos capacidad para salir a competir en el resto del mundo. A la gente le duele el alma colombiana estarida cuando ve que sus hijos, después de muchos esfuerzos, terminan colegio y que, por ejemplo, no saben hablar una palabra de inglés y que le tienen que decir a sus padres, papá, pero es que todo lo que viene en materia de ciencia, de tecnología, de desarrollo, viene en inglés. Y el inglés es que es una lengua esotérica, es una lengua poco compartida, ¿no? Es el idioma universal. Y en Colombia no existe el idioma universal porque FECODE sabe marchar, pero no sabe inglés y no sabe enseñar inglés y, desde luego, no enseña principios y no sabe enseñar principios. Y si no hay principios, pues si no hay principios no puede levantarse ningún edificio de provecho. Señores, el alma de Colombia está herida y eso se recupera mucho más difícilmente que los daños causados por Heliota en Providencia o cualquier otro huracán o cualquier otro aguacero o cualquier otro invierno. Los inviernos se enfrentan, los huracanes pasan, los daños se restablecen, las infraestructuras dañadas se restablecen, pero el alma humana, ¿quién la restablece? ¿Y en cuánto tiempo? El alma de los colombianos está enferma, está gravemente enferma y hay que darle motivos para la esperanza. Esta es una caja de Pandora, recuerden que Pandora abrió la caja y que salieron todas las virtudes, pero la alcanzó a cerrar antes de que saliera volando también la esperanza. En Colombia parecería, en muchos casos, que la esperanza también se nos fue. Hay que recuperarla, hay que recuperar la vida nacional, hay que recuperar el entusiasmo de la gente por vivir, por producir, por trabajar en un país donde se respete su trabajo, los resultados de su trabajo, donde se respete la vida normal. El alma humano de los colombianos, el alma de Colombia, está gravemente herida y esa es una herida incurable si no se hacen gigantescos esfuerzos por recuperarla. Desde los hogares, desde los colegios, desde todas las tribunas, recuperar el alma nacional tiene que ser el gran propósito de lo que queda de este gobierno y sobre todo, de los que vendrán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!